¡Santi, ven! ¡Presente, toda Venezuela! La legrindia llamaba su madre y así le decía Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Sandy Lane, la consentida La conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le vi como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero, porque te quiero, hasta tu cuerpo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Si tú me esperas Sandy Lane, la consentida Sentida Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Yo te sonreí, expresando una sella de mi amor Llegó la ilusión, y cada día pienso más en ti No quisiera vivir, no quisiera vivir, pensando no ser dueño de tu amor Solo, quisiera ser yo solo, quien te bese y te acaricie Paso el tiempo y siento la fuerza Y el otro y más de amor, que aumenta la intensidad de mi corazón Sandy Lane Tecnológicamente inalcanzable Sandy Lane La única y verdadera representante de Caracas Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Cuando me despierto Ya no encuentro nada Dice que te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Pero si recuerdo Tu triste mirada No me dices No me hables Que mi corazón sea muerto Oh 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 oh.. Cobarde, cobarde cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Desnuda canta en la mañana, sí Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sentarte flores tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro punto Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro punto Un ser extraño, sin amor Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te lembre del viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar? Solo diciendo Que te quiero y no comprendo No he podido vivir sin ti No he podido vivir sin ti No he podido vivir sin ti Hasta este momento Sandy Lane Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Hermosas Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Tengo cables Tengo violetas Violetas Tengo pompones Tengo niños sotis Nuestro balcón Su misma copa Ah, la luna Sandy Lane Nuestra compañera de todas las muelles Luna Dime tú Si ella me quiere Como yo la quiero Ella como tan solo se quiere Una sola vez Sandy Lane Esto no es lo mismo de las demás Esto es el verdadero y auténtico poder Que siempre han tenido que dar Me levanto de la cama tarde Que alegría Otro día nace Es insolente Se mete en cada rincón Hoy no suena un reloj Gracias por ese favor Peño mi cabello Aunque no lo crean Bebo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche En todo lo que sea Y abro la ventana Y dejo que me toque el sol Sandy Lane ¿Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si la terminamos Si ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un mendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero Y qué me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Y estas son mujeres De la mala vida Y esto es Sandy Lane Testimonio ¡Auja! La consentida Si supieras la falta que me haces Lo dejarías que me mates de dolor Vendrías conmigo Vendrías conmigo aunque pase lo que pase Y escribirías lindas frases de este amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un roble mi alegría Mi estado físico y mi vida espiritual En otras palabras En otras palabras Todo Pa' que lo sepan Me desvelo por la noche imaginando Que te amo fuerte Que te amo fuerte Que me llenas la existencia Ya me declaro un estado de emergencia Ven a mi lado que lo estoy necesitando Si supieras Si supieras que baño la almohada De sudores y lágrimas amargas Fiebre de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Fiebre de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti yo tengo fiebre Mi corazón amaneció prendido en fuego, 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 fuego de un morenito que pasó cerca de mí. Su clase es el Medicamán Núñez, desde Caracas y sin límites suena Sandy Lane. Su clase es el Medicamán Núñez, ojalá, 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 ojalá. Mi medicina, eres tú. Siempre te amé, pero callé, nunca pude demostrarte nada. No sé por qué, no viste tú algo raro en mi mirada. Su clase es el Medicamán Núñez, no resistí, te hablé de amor, y te juro que sí temblaba. No sé decir lo que sentí, al decirme que eso no era nada. Sandy Lane, su clase es el Medicamán Núñez, la consentí. Y beneficia eres tú, Juan Muey. Paroles de los dedos, mirando entre la noche, la visa es un tema de besones, un diambero, la cura de colores, la calle de curramba, tambores de parranda. Ahí viene el Aguacherna, ahí viene el Aguacherna, tremenda pa' gozar, ahí viene el Aguacherna, me envuelve en su copa. La reina de los barrios, la reina del carnaval, con calzas y mochila y abarca de punta. Esta es la compañía móvil más cotizada y avanzada del territorio nacional, la de mayor movimiento, la más vista, la más cotizada, la más buscada por la juventud venezolana. Sandy Lane, la consentida. Aguacherna, Aguacherna, Aguacherna en carnaval Aguacherna, Aguacherna en carnaval Aguacherna, Aguacherna, Aguacherna en carnaval Que ese alborote no quente, que no quiero vuelvo a ir Que me busquen a partir de que yo me voy a parrandear Aguacherna, Aguacherna, Aguacherna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar es el poder a la reina de este cantar La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Ay, la guaterna, ay, la guaterna Si, si quieres saber lo que es guaterna, son parlando de carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Agua externa, agua externa, agua externa y carnaval Y me tiene para allí, y me tiene para allá Hay agua externa, agua externa señores pero que gane Agua externa, agua externa, agua externa y carnaval Mi mujer me está consumiendo Sandy Lane, la consentida No le cometo, no me jenco y sentimientos No me jenco está cayendo, no me jenco está comiendo Pero no, pero no, es tuya En la culpa mi palabra se quedó Soy el malo que cayó, por mi mala suerte Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Porque yo no sé, porque yo no sé Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Porque yo no sé, porque yo no sé Come él, ay, come él Come él, ay, come él Vuelve a mi lado, ay, vuelve a mi lado Sandy Lane El doctor me dio tres meses de vida El doctor me dio tres meses de vida Un año pasó, viviendo sigo yo Un año pasó, viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese doctor No sé qué pasó con ese doctor Pero sigo vivo, que golemole el peor Pero sigo vivo, que golemole el peor Mi doctor me dio, usted morirá Mi doctor me dio, usted morirá Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar Sandy Lane Tecnológicamente inalcanzable Casey Abusadora Ahora sí, te mata la pena Ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo, una mujer buena Mientras yo gozo, una mujer buena Casey Abusadora Casey Abusadora 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 Cuando me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Desde Caracas y sin límite Suena Sandy Lane La consentida Oye, me Sergio, que bien te ves Y tú también te ves muy bien, Sandy Ah, que nosotros usamos marcas Vamos a decirlo cantando Tengo un traje de Issa Glore Un perfume de Paco Raba Seis corbatas y sello cargando Como toda la gente Con camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un reservio valente Como toda la gente Sandy Lane La consentida Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmaro, un riachuelo Un pedacito de cielo Mírate al alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 Sandy Lane La 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 consentida Caminando por la vida Oh, la mirada perdida Caminando por la vida Cuando notes que al besar No se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción En tu corazón Si desvías la mirada En vez de dar una sonrisa Si no ves la vida Del mismo color Esta que te estás cantando Dudas de que te estás amando Tu inquietud Te estás pidiendo Una nueva emoción Sandy Lane Presentate Toda Venezuela Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita Mi verdad Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Que se vea Cuando yo La veo a ella Siento en mi frío Y calor Sus ojos Son dos estrellas Que adoran Mi corazón Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita Y yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se vea Ella no mira Y me mira Queriendo Disimular El viento Me trazo aroma La tengo Que enamorar Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen We now We now We're in San The great music Of the New York Band Por no hacerle Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo Lido Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo Lido Me dijo que no Lido ¿Quién fue? 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 Todo el mundo sabe Pero yo no sé Won't you come on and ask me It's the music you want to dance It's the music from Africa I say I say I say I say I say Ana María Dime qué sientes Cuando me paras Así de frente Ana María Dime qué sientes Cuando me paras Así de frente Why, why Si lo siento Why Why Un poquitito Why Why Si lo siento Why Why Un poquitito Ok familia El coro dice Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé ¡Ay, mamá no quiere que yo colé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 Y hasta aquí llegamos con el sonido de Sandy Lay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.